Me voy a llevarme. Me voy a llevarme. Me pincha ánimo aquí, güey. ¿Qué fue tan chulito? Bueno, bueno. De los 200, ¿quién? Está calando bien, güey. ¿Te hablaron? ¿La armadura dorada? ¿La armadura dorada? ¿Mando para atrás ese perro? Se activa nada más contra el nervio. Se activa con nervio, güey. Se activa y cuando va perdiendo. Esta es mía. Cuando va perdiendo, se activa. Es como una carta de trapa. Es como una carta de trapa. Sí, güey. ¿Quién está? ¿A qué le está arrancando por la señora? Ah, le estamos apoyando al texto. Sí, le le dan al centro. ¿Tengo algo? Sí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.